En la segunda parte, el tercer cuarto, porque en el segundo cuarto se vieron flojitos. Háblanos un poquito qué les dijo el coach a medio tiempo. Bueno, nada, que teníamos que hacer un mejor trabajo defensivamente. Nuestra transición defensiva estaba siendo muy mala y estábamos parados, demasiado parados. Entonces teníamos que buscar una manera de encontrar la energía suficiente como para movernos, para ser agresivos y sobre todo defender mejor. ¿El Barcelona ganó hoy? ¿Eso fue una influencia para ti para jugar hoy tremendamente? No, no. Haga lo que haga el Barcelona. Normalmente no suele influir en mi juego, pero sí que me alegro, por supuesto, que hayan empezado también la primera manga de los octavos de final contra el Ebercus. ¿Y sigues con los dígitos dobles en dos categorías como para que los críticos se dejen de estar hablando de ti? Bueno, ya volverán, supongo, en algún momento otro. Estos nunca se cansan. Enhorabuena. Me daba, por lo que hice estos días, había hablado de que quería más tiempo de juego en momentos cumbres y hoy sacó la cara, hizo el trabajo. Sí, sí, ha jugado bastante bien. Ha tenido jugadas explosivas y ha finalizado, creo que muy bien, un par de jugadas. Y, nada, pues, ojalá podamos tener este tipo de producción por su parte más consistentemente. ¿El ganar un partido en el que solo Kobe Bryant aporte 10 puntos construye confianza en un nuevo intento? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es importante no depender de nadie en un equipo. No da igual lo bueno que sea ese jugador. Si tienes otros jugadores que en un día malo, en un día que las palabras no salen bien, pues poder anotar y pueden ser efectivos. Y ahí el equipo gana igualmente. Eso creo que dice mucho del equipo. Así que, bueno, ha sido importante, pues que, y sobre todo el banquillo, creo que ha estado muy bien. Ha estado muy acertado y ha ayudado de gran manera a que ganamos el partido.